hola chicos y chicas como están espero que todos se encuentren súper bien en sus casitas el día de hoy tenemos la reseña de esta base de acá el viejito pasado cuando hice la reseña de esta otra base de dior les pregunté si querían que ordenara esta base y también les hicieron la reseña y muchas personas le dieron like y dijeron sí 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 hago la reseña entonces la pedí me llegó ayer y hoy día vamos a hacer la reseña de tres días aunque ustedes saben que es más de tres días casi una semana que yo pruebo la base en cuestión entonces vamos a ver cómo nos va esta base de aquí por cierto la amo cada día que pasa la sigo mando más 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 la está usando sin parar es la base que he dejado mis otras bases al lado y esta es la que está usando cada vez que me quiero maquillar uso esta base de aquí esta es la base viene en en este cartoncito así plateado bien bonito la pedí por si acaso en el tono 2 w o que significa 2 word olive ahora está aquí tiene un tono olivo entonces amarillito este tono cálido pero olivo el acá es el 2 w quería pedirme en 2 w o porque el otro día que la provee el 2 w o me di cuenta de que se veía mejor en mí bueno dice que esta base ofrece ofrece un acabado natural mate como les mencioné que se puede construir la cobertura que es water blue y que es resistente al sudor hoy es el día perfecto para probar esa situación porque está nublado está lluvioso hace calor o sea es como que humedad mucha humedad son las 9 y 50 no hay 50 no no pueden verla ahora porque la chiquitita no hay 50 de la mañana y les cuento que hace calor vamos a ponernos la base por 12 horas les parece vamos a intentar llevarla 12 horas yo el día de hoy la voy a probar con beauty blender mañana la voy a probar con no saben que hoy ya la vamos a probar mejor con brocha mañana probamos con beauty blender y el último día con las dos y vemos ahí como nos va a de primer como es una base mate voy a usar este primer de aquí de muchos tiene protección solar del 50 así que viene súper bien porque no he aplicado aún mi protector solar pero bueno miren esa luminosidad que de entonces yo creo que está aquí va a ser perfecta combinación creo con esto de acá porque como este x mate está aquí me deja esa luminosidad no se siente grasoso se siente bien rico en la piel pero tiene este este destello si ven como que se ve linda la piel me encanta y de primer para disimular los poros ustedes saben que este es mi es la vieja confiable entonces vamos a aplicar un poquito de esto de aquí en esta zona yo tengo los poros muy abiertos en esta zona aquí especialmente ahora que está haciendo calor mis poros están como un cráter horribles ahí ustedes la pueden ver se ve bastante amarilla en estos momentos verdad inclusive para mi tono de piel pero ya cuando la difumino se ve bien y vamos a ver si a difuminar para ahora nos vemos en esta zona y No sé si ustedes pueden Notar que en esta zona de aquí Se ven Todavía unas marquitas Y las venitas todavía se notan Entonces Tiene una cobertura En la primera capa no tiene una cobertura Ni siquiera media, tiene una cobertura ligera Voy a poner un poquito más de base Voy a ver Hasta Cuánto la puedo construir Para ver el acabado final O sea, si ve la cobertura final Ver si llega a tener una cobertura completa Miren, estoy poniendo nada más en esta Solita ¿Saben qué? Esta base de aquí huele Bastante a la base Vitalomier Acqua De Chanel, que a mí tanto me gustaba Huele así Y a mí me encantaba esa aromita Se pueden dar cuenta que el color En estos momentos Miren, ya todo se ve parejito Y al principio Si se nota que está como media oscurita Para mí Media así como que No sé Como que no va a ser mi color Pero en serio Ya cuando se difumina Considero que esta aquí es una de las mejores bases En cuanto al color Se trata Miren Se ve súper bien Tengo unas ojeras Últimamente Que ni les cuento Voy a usar este corrector de aquí De Tarte Miren 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este es en el tono 01. Hace ya mi maquillaje con este primer aquí de Too Faced. Ok, esto ya terminé de hacerme onditas en el cabello y también terminé mi maquillaje. La verdad es que quedé feliz con el resultado. Hoy ha sido un día bueno para el maquillaje. Me puse un poquito de este perfume de aquí. ¡Lo amo! Estoy así obsesionada con este perfume. ¿Qué les puedo decir? La base me encanta. Me la puse a las 9 y media de la mañana. Voy a estarla probando durante... Creo que 12 horas. Vamos a ver si la podemos llevar a las 12 horas. A las 9 y media de la noche voy a tratar de ya... Ya de dar mi resultado final. Acabo de venir de hacer un montón de cosas. Son las casi 5 de la tarde. Miren, 4 y 48. Y esta base les puedo decir que ha resistido muchísimo. Hay una humedad que ni les cuento afuera. Y me tocó estar afuera. Fuimos a comprar con Ángela comida de la semana. Fuimos a retirar unos paquetes. Fuimos dando un poco de ropa. Todo esto caminando, caminando. Y así luce la base. Creo yo que se ve bien bonita. ¡Wow! ¡Wow! Se ve bien bonita. Tranquilamente me podría sentar ahora mismo a grabar otro video. Porque se ve bonita la base. ¡Wow! Bueno, la voy a hacer muy acorrido. Pero la base se ve divina. Entonces, 5 horas de la tarde. Muy bien la base. Son las 8 de la noche. Ahí lo pueden ustedes ver. ¿Qué les puedo decir? Esta base me ha durado muchísimo. Tuve que salir en plena lluvia. Y la base todavía está en mi rostro. Entonces, en cuanto a la duración. La base está ahí. Se sigue viendo bonita. No tengo ningún tipo de problema. ¿Sabes qué? Si tú tienes la piel seca, como la tengo yo, esta base de aquí con el tiempo, siento que se pone más bonita. No es una base así como un mate acardonado. ¿Me explico? Claro que el día de hoy yo lo sé con este primer bellísimo de Moonshot. Entonces, puede ser también que por eso ya conforme han pasado las horas del día, la base se ha puesto más... No sé, se siente como más jugosito. Se ve bella. Me encanta. Entonces, la voy a poner a prueba mañana, pasado mañana, toda la semana. Para, sí, seguirla probando con diferentes productos y bajo diferentes condiciones. Mañana va a ser muchísimo sol. Okidoki. Hoy día es el segundo día y estoy grabando con mi camarita de vlogs. Así que, quizás vean diferente... No sé, creo que... A veces pienso que se ve hasta mejor con esta cámara. Ok. Listo. Hoy día es el segundo día que vamos a probar esta base de aquí. ¡Tarán! Sí es el segundo día. Estamos 21 de junio. Ayer fue el primer día 20 de junio. Entonces, no es como otro día que yo digo es el segundo día, pero realmente es el cuarto, quinto día. Listo. Vamos hoy a aplicar esta base de aquí de MAC. Bueno, no es una base, es un primer de MAC. Esta de aquí también, cuando lo uso, me deja un acabado así como medio luminoso. Y lo voy a mezclar con un poquito de esta otra de MAC. Esta es la Stroke Cream de MAC. Y también hace... Hace exactamente lo mismo. Ah, por si acaso ya me puse mi crema hidratante. Entonces, hoy me puse esta cremita de aquí, de Etude House. No encuentro el de Makeup Forever. Voy a usar este de aquí hoy. Para cambiar de primer, porque honestamente ustedes saben que mi primer favorito para disimular poros es el de 3CE. Ese es el que yo considero que es el mejor. Me funciona recontra que bien. Me disimula muy bien los poros. Este producto de aquí, este tipo de productos, tienes que poner muy poquito y dar golpecitos para que no se te hagan bolitas. Ahora sí, agitar la base. Hoy la vamos a aplicar con la Beauty Blender. Ayer la utilizamos con la esponja... Perdón, con la brochita, ¿verdad? Entonces, hoy día le toca a la Beauty Blender hacer su trabajo y vamos a ver qué tal nos va con la Beauty Blender. Con la brocha me encantó muchísimo. Entonces, vamos a ver si con esponja se sigue viendo igual de bonita. Miren, voy a poner este poquito de base como primera capa. Voy a hacerles un acercamiento para que puedan ver mejor esta zonita de aquí y vean cómo cubre. Voy a hacerles un acercamiento para que puedan ver mejor esta zonita de aquí. Encontré este corrector de aquí. Yo pensé que lo había perdido. Cuando me fui a Ecuador, me lo llevé, este corrector de aquí. Y cuando regresé, no lo tenía, no lo encontraba por ningún lado. Yo dije, ¿será que se me perdió en Ecuador? ¿Será que lo dejé allá? Pero mi mamá me decía que no, que yo no había dejado nada allá. O sea, que las cosas que dejé, me dijo, estas son las cosas que dejaste. Y yo, no, ahí no está el corrector. Luego pensé que me habían robado el corrector en la maleta. Pero ya lo encontré. Ok, listo. Ahora vamos a sellar. No voy a sellar con el polvo de Laura Mercier. Voy a sellar con otro polvo simplemente para probar diferentes productos en estos días. Entonces voy a sellar con este polvito. Uy, con este polvito de aquí de BK. Y creo que estos van a ser como que los productos. Miren, es bien finito el polvo. ¿Sí lo ven? Este es mi contorno favorito. Siempre que llega el verano, esto no puedo vivir sin esto. Este es el Capricost de Becca. Es bello. ¡Tarán! No sé cómo así no se me ha hecho un hueco en este de aquí. Si lo uso muchísimo. Bueno, voy a usarlo con esta brochita aquí de MAC. Esta es la 140S de MAC. Entonces vamos a broncear el rostro. A broncear, si ha dicho. Y listo. Ahora vamos a aplicar un poquito de este rubor de aquí. Mucho de la mezcla de los tres colores. Aunque me quiero más enfocar en este colorcito de aquí. ¡Ah! ¡Qué bonito! Entonces, del iluminador... ¿Saben que iba a usar este de aquí? Pero he dicho no. Mejor voy a usar... ¡Cookie! Vamos a usar un cookie. ¿Dónde está? Mi brochita para el iluminador. Vamos a agarrar cookie. Ahora, para los ojos, lo que quiero hacer es ponerme estas pestañas postizas de aquí, de Aimo. Dice Hura Beauty, pero no es Hura Beauty. Estas de aquí, por si acaso, son las de 12. La gatita de aquí, de Hura Beauty. Y voy a agarrar... ¡Ay no! Ah, no, sí, sí, sí. Voy a agarrar este color de aquí. Dicamos el color. ¡Adiós! ¡Tan, tan, 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 tan! Bueno, señor. ¿Te gusta mi outfit? Sí. ¿Te gustan mis zapatillas? Sí, te quedamos. Okidoki. A ver, les cuento que estamos ahorita con Ángel en IKEA. Son las... Son las, son las, son las... Agarrar el teléfono. A ver, son las 7 y 8 de la noche. Ahí ustedes pueden ver. Ya llevo esta base por... A ver, me la puse a las 10 de la mañana. Ya llevo esta base por 9 horas. Entonces, así se ve. Se ve bien bonita. La verdad es que me gusta mucho. Muchísimo. Miren, ahí está. Acercamiento. Se ve muy bien. ¡Listo! Hoy día es el tercer día que vamos a poner a prueba esta base de aquí. Es mi cumpleaños. Entonces, quiero verme bien bonita. Ya me puse un poquito de esta cremita. Ya dejé que se secara bien la cremita en mi rostro. Y, ¿saben qué? Me acordé que en mi pedido de Sephora, me vino este probador de aquí de Dior. Este es el primer de la misma línea. Es un probador. Viene, creo que es 5 ml aquí. Sí, 5 ml. Entonces, es el 001 universal. Y vamos a ver qué tal les es este primer. Ojalá este primer de aquí sea de esos primers iluminadores, hidratantes. Quiero que el maquillaje me dure porque vamos a estar todo el día afuera. Y como les mencioné, hace un sol tremendo. Entonces, lo que yo veo es que me dejó la piel así como hidratadita. Para disimular los poros, voy a usar mi vieja confiable. Este es el primer de la marca 3CE. Entonces, vamos a aplicar un poquitín. Capita finita. Puntitos por todo mi rostro. Capita finita. Guau. Ok. El día de hoy, no pensé decir esto. Pero la base se ve aún más bonita. Entonces, creo que este primer de aquí sí. Sí cambia la textura de la base. Se ve la piel más lisa, más linda se ve. No sé si ustedes lo pueden ahí captar. Miren. Bueno, yo lo estoy captando y les puedo decir eso. Se ve bien bonita la piel. Esto de corrector. Voy a usar este corrector. No, no, no. Vamos a usar otro corrector porque este fue el primer día. Ayer utilizamos el de Make Up For Ever. Hoy vamos a usar este de aquí de Urban Decay. Para probar varios. Para cambiar productos. Ok, listo. Ahora sí voy a sellar el corrector después de haber contorneado mi rostro. Hoy día contorneé el rostro con este bronzer de aquí que me encanta de Milk. Porque me deja ese efecto como, no sé, como jugosito, como brillosito, bien bello. Ahora voy a sellar con este polvito de Fenty Beauty. Yo lo tengo en el tono Butter. Ahí está. Ok, listo. Ahora sí vamos a aplicarnos rubor. Quiero usar hoy día un rubor que pedí de la marca 3CE. Y, miren, pedí estos dos hermosos rubores. Ustedes saben que esta línea aquí de 3CE para mí es la mejor línea en cuanto a rubores. Son bellísimos. Yo no sé qué tiene estos polvitos aquí, pero cuando te los aplicas te deja toda esta zonita de aquí como pielcita de muñeca. No sé qué tiene estos polvitos aquí como pielcita de muñeca. No sé qué tiene estos polvitos aquí como pielcita de muñeca. No sé qué tiene estos polvitos aquí como pielcita de muñeca. Miren, son las 8 y 52. Y así luce... ¡Wow! Miren, está cayendo la tarde. Y el maquillaje ha estado demasiado bonito el día de hoy. En serio. Este primer de aquí, el primer que va con la base, es súper bueno. Me quedé sorprendida. O sea, se ve mejor aún el día de hoy mi piel que los días anteriores. Entonces, el primer, 10 sobre 10. Bueno, vine para acá, para la cocina, para que vieran un poquito mejor la base. Hacerles una toma casi 12 horas después. Quiero que noten en esta zona cómo se ve la base. Acércate más, acércate más. Camarita, por favor, haz un acercamiento. Bien. Miren. Esta base se ve demasiado linda, en serio. Definitivamente, yo le doy a esta base, 10 sobre 10. Una duración impresionante. Resiste la humedad. Resiste el calor. Resiste el sudor. La piel se ve bonita. No me he marcado para nada resequedad en mi piel esta base. Y yo suelo tener la piel, ustedes saben. Sufrir de pieles hidratadas. Entonces, esta base de aquí, realmente no acentúa ninguna zona seca de mi rostro. Dura un montón. Sigo diciendo, dura un montón y se ve muy bonita. Entonces, esta va a ser definitivamente mi base de este verano. ¡Tarán! Y es que se ve súper bonita, en serio. Entonces, aquí termina mi reseña. Espero que a ustedes les haya gustado. Y por aquí les voy a ver así estos videitos recomendados de otras reseñas que he probado. De dos de mis bases favoritas. Por aquí una y por acá otra. Por acá mi canal de vlogs y mis redes sociales. Y nos vemos en el siguiente videito. Pase lindo. ¡Chao!